Estamos dándole inicio a que todas las unidades, al menos ahorita en esta primera etapa, 57 unidades se están sanitizando. Se están también que la ciudadanía tenga la garantía que las unidades de taxi que pertenecen a la CTM, al sindicato, pues obviamente van a cumplir con estos requisitos. También los compañeros, el personal, los operadores, ellos están cumpliendo también con traer su cubrebocas, lavándose las manos, adaptando estas nuevas disposiciones para pues obviamente cumplir y no permitir que se vaya a propagar mucho más el tema del virus. Y que la intención es que más adelante poder llegar a sanitizar el resto de la totalidad de las unidades de taxi para que no exista una unidad de taxi que no haya recibido sanitizado. Esto también quiero decir una cosa, no va a tener ni un solo costo para el taxista, para el sindicato, para ellos no va a tener ni un solo costo. Todo esto el gobierno municipal va a estar colaborando, comprando los insumos necesarios, aplicándolo y yo creo que es la manera como tenemos que estar haciendo equipo. Le agradezco y reconozco las acciones de su gobierno para que todas estas cosas se den en esa coordinación que siempre hemos tenido desde el inicio de su gobierno y que sabemos que hoy más que nunca estamos preocupados por la situación que vive Nuevo Laredo, el Estado y el mundo entero. Que de alguna manera estamos juntos para ver cómo sí trabajemos juntos cuidando la salud de todas aquellas personas que demanden un servicio y la preocupación que tiene tan grande, presidente, de que no se prospere más, al menos aquí en Nuevo Laredo, este problema que nos trae de cabeza a todos.